Los efectos reales de las paradojas son de dos órdenes. Es preciso abandonar toda esperanza de definir explícitamente la noción de conjunto y es preciso impedir conjuntos paradójicos. No queremos considerar como un conjunto con relatos de fórmulas como No es cierto que alfa pertenece a alfa. Hola, hola. Soy Musumilla Kazaiko y lo que vamos a hacer hoy es salvar este edificio que se caía a pedazos. Me refiero al edificio de los cimientos de la matemática. Bueno, no lo salvaremos completamente el día de hoy, pero sí nos disponemos en el inicio del camino que lo salvará. Primero que nada, hagamos un resumen breve de la situación. ¿Qué es un conjunto? Bueno, por un lado tenemos que Cantor aborda la noción de una manera intuitiva, como un agrupamiento de objetos. Luego, Frege y Russell extienden la noción a un agrupamiento de objetos que cumplen con cierta propiedad. Y si quieres saber la historia más detallada, deberías ver este video que hice al respecto, donde además de explicarte sobre el lenguaje de primer orden, te expliqué sobre la fórmula que nos lleva a una tremenda contradicción. Mencioné hace un momento, no es cierto que alfa pertenece a alfa. Conocida popularmente en su versión narrativa como la paradoja del barbero, dicha fórmula se desprende de suponer que todo agrupamiento que cumpla una propiedad se le puede considerar conjunto. Hasta aquí, se desquebrajan los cimientos de la matemática como se desquebraja una choza ante un tornado. ¿Cómo solucionar esto? Veamos ahora sí, de una vez por todas, cómo realizar la doble tarea que te mencioné en la introducción. Te cuento que esta cuestión ha sido entre 1908 y 1940, asumida por Cermelo y llevada a cabo por Frankl, von Neumann y Geddel. Su conclusión es el sistema axiomático formal, según una lógica de primer orden. Para este punto, si no sabes qué es un axioma, deberías ir a ver este otro video que hice donde te explico al respecto. Vamos a requerir esa noción y un poquito más, así que si ya tienes claro lo que es un axioma, pon atención a esto. La axiomatización no es un artificio de exposición, sino una necesidad intrínseca. ¡Ah! Esta axiomatización consiste en fijar el uso de la relación de pertenencia a la que se reduce finalmente todo el léxico propio de la matemática, si se le considera que la igualdad es, más bien, un símbolo lógico. Esta es justamente la primer gran característica del sistema formal de Cermelo-Frenge, que su léxico comporta solamente una relación, la de pertenencia, y por consiguiente ninguna propiedad en sentido estricto. Lo que es un conjunto está implícitamente designado de acuerdo con una lógica de pertenencia. La segunda característica del sistema ZF es que considera más que una sola especie, una sola lista de variables. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, cuando escribo alfa pertenece a beta, los signos alfa y beta son variables de la misma lista, y en consecuencia son sustituibles por términos específicamente indistinguibles. La teoría no distingue entre objetos y agrupamientos de objetos, como lo hacía Cantor, ni tampoco entre elementos y conjuntos. Que solo haya una especie de variable quiere decir todo es conjunto, todo es conjunto, todo es conjunto. Sé que tal vez esto puede llegar a exprimir nuestro cerebro, darnos cierta taquicardia. La sientes, respira, relájate, no pasa nada, todo bien, nos vamos acompañando, así que continuemos. La tercera y última característica que te contaré en este video es muy importante. Se vincula al procedimiento que ella adopta para soslayar las paradojas, y que consiste en recurrir al llamado axioma de separación. Y que es justamente por donde empezaremos esta serie de cápsulas tituladas, los axiomas ZF para personas de nuevo ingreso a la Facultad de Ciencias. Será una cápsula por axioma, así que suscríbete al canal, dale a la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo, y ya está, comenzaremos en la siguiente cápsula a profundizar sobre este axioma. ¿En qué consiste? ¿Por qué es tan importante? Y bueno, para finalizar hagamos un recuento. Estando en el punto donde es preciso abandonar toda esperanza de definir explícitamente la noción de conjunto, y que es preciso impedir conjuntos paradójicos, Tenemos así, la propuesta del sistema de Sermelo-Fraenkel, o sistema ZF, con tres características importantes. Uno, lo que es un conjunto está implícitamente designado de acuerdo con una lógica de pertenencia. Dos, solo hay una especie de variable, todo es conjunto. Tres, recurrir al axioma de separación. Quédate con esto, nos vemos en la que sigue.